Bien, nos encontramos en el Jícaro Galán, compañeros, en estudios, donde pues hoy se está innovando y por primera vez en el departamento de Bahía, un centro educativo con lo que es este implemento, como es el internet. Profesor, ¿de qué se trata pues este día? Muy contentos los alumnos, los maestros, porque se está implementando esta tecnología aquí en el Jícaro Galán, en el Ramón Rosa. Bueno, acá muy contentos, dando gracias a Dios, de que hoy el Centro de Educación Básica Ramón Rosa es el primer centro educativo de la zona sur de Honduras, del departamento de Choluteca y Valle, que vamos a contar con internet gratis en todas las aulas de clase, donde los estudiantes van a hacer uso de esta herramienta, estamos hablando de 40 megabytes, que va a ser gracias al apoyo de UNICET, y que aquí pues los alumnos, los maestros están haciendo uso, usted ya puede ver, donde se están realizando trabajos de investigaciones, trabajos de consulta, los alumnos, los profesores van a asignar tareas, ellos pueden descargar acá el contenido, ir a hacer las tareas a su casa, o también acá dentro de las aulas de clase. Correcto, también nos encontramos con la licenciada Inoely Siganes, que es la distrital municipal, como es ahora, la municipal de educación, ¿verdad? Directora municipal de educación, hoy también pues con esta tecnología que se está implementando aquí en este centro educativo. Sí, Mauricio, buenas tardes. Primero agradecerle también a ustedes, ¿verdad?, por esas coberturas que le dan a cada uno de los proyectos que se desarrollan en nuestro municipio y en nuestro departamento. Es un placer, estamos contentos, porque de cinco centros que se seleccionaron a nivel del municipio, fue seleccionado, ¿verdad?, este centro básico, ha sido premiado, UNICET está aquí con los jóvenes, con los padres de familia y los maestros aquí en el centro. Es una gestión muy importante, un gran logro. La tecnología ha llegado, ¿verdad?, a este centro educativo, y esperamos pues que se amplíe a nivel de todo el municipio y a nivel del departamento. Entonces, tenemos este centro piloto. Es nuestra primera prueba, hoy precisamente se está desarrollando la misma, y estamos comprobando pues que la alegría, el entusiasmo, tanto de docentes como de los alumnos, el saber que la tecnología llegó. Correcto, qué importante esta actividad que están realizando el día de hoy, Roberto. No sé si me ayuda y la profe si se vienen para acá, porque vea usted, acérquese aquí, Roberto, por favor. Mire, con su teléfono, celular en mano, la señal completamente gratis, más de 40 megas están siendo utilizadas para poder realizar sus trabajos, profe, contentas con este proyecto. Sí, sí, sí. Tenga muy buenas tardes, Matute. Es una satisfacción pues que nos estén dando este espacio.